Flor y Canto presenta En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Palabra de vida de el Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al ver Jesús que la multitud lo rodeaba, les ordenó a sus discípulos que cruzarán el lago hacia la orilla de enfrente. En ese momento se le acercó un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le respondió, Las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza. Otro discípulo le dijo, Permíteme ir primero a enterrar a mi Padre. Pero Jesús le respondió, Tú sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues seguimos viendo lo que podríamos llamar esta vida pública del Señor Jesús, que ya antes ya era conocido, capítulos antes. Pero después de esos tres capítulos de enseñanza, ahora vemos al Señor Jesús entre las multitudes, enseñándoles ya no solamente con palabras, sino con acciones. Y es tanto lo que está ocasionando en la vida de hombres y de mujeres, principalmente hombres, ciertamente son de los que nos habla el Evangelio, pues vemos por lo pronto estas dos personas que lo quieren seguir. Uno, a uno le responderá que el Hijo del Hombre no tiene donde reposar la cabeza. Al Señor Jesús no lo podemos seguir porque, Ah, ahora me va a ir muy bien. Hay algunos hermanos separados o charlatanes tal cual, porque utilizan el nombre del Señor Jesús, pero propiamente lo que hacen de la fe es un negocio en donde prometen el éxito a cambio de que se pague, a cambio de que se dé dinero. No, no es por dinero que podemos seguir al Señor Jesús. No es por dinero que debamos de seguirlo, ni por la fama. Es por Él mismo, porque Él nos ama. Por eso este escriba, que era un hombre, pues, letrado, ¿verdad? No todos en Israel también podían escribir. Bien, pues a este le dirá eso. Si me sigues, nada más un poco de manera superficial, por el blog, porque es la moda, porque te vas a ver bien, no. No busques, no busquemos nada, ninguna otra cosa, más que el reino de Dios. La situación del segundo joven también es un poco rara en cuanto que parecería que el Señor es muy frío en relación o en lo que se refiere a las relaciones humanas. Sin embargo, no es así. Aquí lo que podríamos destacar es de que el que le dice ya es un discípulo, alguien que ya lo estaba siguiendo. Algo así como que, Señor, mira, yo creo en Ti, te estoy siguiendo, pero nomás dame un chancecito más de dedicarme a mis cosas. Lo que este hombre pedía era bueno, porque se refería a ir a enterrar a sus padres. Enterrar a sus padres no significa que ya estaban ellos muertos. A lo mejor nomás que se mueran, yo te seguiré. Y eso podría pasar varios años. El Señor Jesús nos invita a que seamos muy claros. Ya lo he mencionado, que el Señor nos hace libres. De tal manera que decimos sí, pues que sea sí. Decimos que no, pues no. Pero que no sea nada para que me vean, sino porque efectivamente no solamente brota del corazón como un sentimiento o una emoción, sino que es una decisión. La decisión de hacer el bien. La decisión de seguir al Señor Jesús. Jesús, que todos te conozcan y te amen, es la única recompensa que quiero. El Señor está contigo. Con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, sobre tu familia, sobre México y el mundo entero. Amén.